Oye, qué padre que me invitaron. No hombre, Arely, es un gustazo tenerla acá con nosotros un viernes y hacía falta que Arely estuviera por acá. Vine hace tiempo, pero no estaba usted, estaba Tomat. Es que ya... Y los demás compañeros. Hubo reacuste. Hubo reacuste con el Tomat. Por eso ya no lo ves aquí, amiga. Ah, no, bueno. Se quedó en la grada, mire. Ok. ¿Cuántos followers entonces tiene Arely Telles? Este, 740. 740 mil. Sí. ¿Y Maruka? Acaba de llegar a los 400 mil. Acaba de llegar a los 400 mil. 400 mil. ¿Alguna vez llegó a pensar en el éxito que tiene Maruka? No, en ningún momento. ¿A quién se le ocurrió el personaje de Maruka? Bueno, este, jugando con unos amigos sacamos el personaje, saqué el personaje. Y, este, un productor de cuando estaba trabajando en las muñequitas, lo empezó a meter. Y después, entré a Acábatelo y el productor que estaba en las muñequitas lo pusieron en Acábatelo y empezó ahí Maruka de nuevo en Acábatelo. Ah, así es como nace Maruka. Ajá. ¿Cuántos años tiene entonces Maruka? Este, de, de, en el programa. Así es. Pues yo, ay, hoy cumplo 7 años en Acábatelo. Ay, hoy cumple 7 años en Acábatelo. 7 años en Acábatelo. Entonces Maruka de tener unos 4. Usted llegó a los 17, Acábatelo. ¿De 13? 18. A los 18 llegó Acábatelo. Sí, ya estoy grande. Ya estoy grande, ya estoy bien, compañera. ¿Y llegó el lugar de alguien en Acábatelo? Cuando Carolina Fuentes se fue, entramos Tania y yo. Sí, claro. Tania Rendón y pues yo no me he ido. Tania ya ha hecho muchas cosas, muchos proyectos, le mando un beso muy grande. Este, y yo ahí sigo todavía. ¿Y qué proyectos tiene Arely Telles? Bueno, este, este año, en mayo, si Dios quiere, ya terminó mi carrera, licenciada en Administración de Empresa. ¡Bravo! ¿Cuántos kilómetros fueron? Ay, fueron más de, mi carrera es de 4 años y medio. Ajá. Hice 5 años. ¿Por qué? Pues porque mi ritmo de trabajo, este, combinado con la escuela, pues no. Pero no, no lo pude, no lo pude llevar. Lo correcto es que lleve 6 materias y llevaba 3 nada más. Ajá. Por eventos fines de semana y puedes venir aquí al canal, grabaciones, etcétera. Este, pero muy contenta y muy feliz porque ya termina. Y termina su carrera y en lo personal también, ¿qué sigue? Bueno. Porque muchas mujeres, y le pasó a mi esposa, que se recibió y dijo yo ya me caso y me dio el sí y nos casamos. Ajá. Pero su papá, mi suegro, a quien le mando un abrazo, dijo, mi hija no se casa hasta que me enseñe su... ¡Papelito habla! ¡Papelito! Y entonces mi señora se, 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 se graduó, ¿no? Sí, se graduó. Sí, se graduó. De su licenciatura. Ah, órale. Se tituló. Ándale. Se tituló, entregó el título y ahora sí, sus papás le dijeron, ahora sí, mi hijita, usted sabe su camino. Ella sabía si lo trabajaba o se casaba. Así es. ¿Areli qué quiere? Bueno, yo en lo personal no tengo ahorita pensado, este, casarme, este, tengo ahorita otros proyectos en mi, en mi mente, termino la escuela y bueno, ya después estoy pensando en algo, este, personal, pues, no sé, no sé. Y ya. Pues ojalá. Muy contenta porque también viene mitad y mitad, señor Chavana. Y viene mitad y mitad y es oficial, es oficial, Areli Tellez continúa en la conducción de mitad y mitad, es lo único que yo puedo asegurar en este momento. Exacto. Porque todavía están en negociaciones con el, con el, los, la, o las protagonistas, el, la, los, las, jurado, el, la, conductor, para mitad y mitad. Hay muchas cosas que están todavía. Todo eso. Nada más a ver, nada más a ver, Areli. Areli te lo único seguro ahorita. Sí, ¿ya cuántos van, señor Chavana? Vamos por el cuarto. Este es el cuarto. Ay, no. No hay cuarto mal. No, no hay cuarto mal. Areli, ¿va a cantar? Sí. Esta noche, ¿qué tema? Tápense los oídos ahí en su casa. ¿Cuál es?